Sabiendo que algún día llegará El momento que mi carta es de tu vida Dime adiós, con el sol se perderá Como el vaquero que se va a atardecer Ahora quise lo que ya tenía que hacer Es tiempo de decir no hay vuelta atrás Dime adiós, con el sol se perderá Como el vaquero que se va a atardecer Hemos estado dentro y fuera del amor Pero este juego no se encierra en el dolor Escuchando esta canción me alegraré Como el vaquero que se va a atardecer Ahora quise lo que ya tenía que hacer Es tiempo de decir no hay vuelta atrás Dime adiós, con el sol se perderá Como el vaquero que se va a atardecer Dime adiós, con el sol se perderá Como el vaquero que se va a atardecer Gracias por ver el video.